Este fin de semana en el Parque Tercer Milenio se realizará el quinto festival de las nuevas tendencias deportivas para aficionados y expertos de cada disciplina. La entrada y la inscripción para participar de las actividades serán gratuitas. Los deportes alternativos se toman este sábado y domingo el Parque Tercer Milenio. La ciudadanía podrá disfrutar y conocer las 11 modalidades de tendencia deportiva. Queremos invitarlos este fin de semana al Festival de Nuevas Tendencias Deportivas, la última parada que tendremos este año en el Parque Tercer Milenio. Disfruten de todas las acrobacias que nuestros grandes deportistas aficionados están haciendo allí en el parque y vean la gran habilidad que tienen todos ellos. Este es el calendario del quinto festival de nuevas tendencias deportivas. Pana Street categoría amateur y open, skateboarding amateur femenino y abierto, street hockey para todo tipo de patines el sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. BMX Freestyle y BMX Flatland para novatos y expertos, scooter amateur, open y femenino, roger derby categoría única el domingo de 8 a.m. a 5 p.m. Fútbol americano categoría única, street workout para amateur, open y femenino, lacrosse y turkball única el sábado y domingo de 8 a.m.